No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado, a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Aturdido y abrumado por la duda de no celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y brilló un cortante fino que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció Mozo No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo 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 Ayer yo visité La cárcel de Zinzín Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba Arrodillando al Redentor Piedad Piedad de mí Mi gran señor Mas cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz temblorosa Y recortada Escucha triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía Pa' respirar La silla lista está La cámara también A mí pobre viejita Que desesperada está Entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan guía Pa' respirar La silla lista está La cámara también A mí pobre viejita Que desesperada está Entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré 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 Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volvió y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude a guiar Al verme lloro me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Quedó Quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Natalí Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalí es tu nombre Todo eres de mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Me alegrarás y me alegrarás Me alegrarás y me alegrarás Te quiero Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás Y me alegrarás Y me alegrarás Y me alegrarás Y me alegrarás Te quiero Natalí es tu nombre Todo eres de mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño 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 Te quiero Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero ¡Te quiero! ¡Te quiero! A confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo es leal Dice así Al confesor Los maté Sí señor Y si vuelvo A nacer Yo los vuelvo A matar Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos Almas a guía El preso número 9 Era un hombre Muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento A su jatal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su bello un dolor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo Al paredón Se oyó al preso Deciré Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos Almas a guía Ay Ay, 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 ay Mátame con tus ojos Traicionera Con tus ojos Que son Como puñales Juega con mi ilusión Y con mis penas Juega con mis angustias Y mis males Párteme el corazón En mil pedazos Engáñame en la forma En que tú quieras Pero no Te me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces Padecer Engañosa Retrechera No te vayas Ni me quites Tu querer Como me gusta estar Entre tus brazos Y hasta me fascinan Tus mentiras No me importa Que juegues Con mis sueños Porque yo te entregué Toda mi vida Ni me importa Que tú Me martirices Yo he de adorarte Yo he de adorarte Siempre Hasta que muera Pero no Que me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces Padecer Engañosa Retrechera No te vayas Ni me quites Tu querer Ayer se fue La mujer Que yo no imaginé Que un día después Me hiciera Tanta falta Tener Si hoy Fuera ayer Por Dios Que no la dejo Partir Si hoy Fuera ayer Le ruego Le suplico Le imploro Amor No te va Cuando vendrás Es todo Lo que puedo Pensar Cuando vendrás Es todo Lo que puedo Decir Pero es tarde Ya Hacer Que ella Vuelva Hacia A mí Vine A saber Que la amaba Cuando la perdí No te va No te va No te va Sal Cuando vendrás es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí